Presente nomás. Ganoso, ¿eh? Bueno, a ver, se viene la serie de Carlitos Tevez. Se viene la serie de Carlitos Tevez. Nos subimos a un montón de series que tienen que ver con otras personas que no son tan argentinas. Bueno, se viene la serie de Carlitos Tevez con el sello de Netflix que hace todo bien. Todo bien. O sea, es garantía de calidad, es garantía de las cosas bien contadas, es garantía de entretenimiento. Y además, es garantía de credibilidad porque justo está Carlos Tevez atrás de esto, es productor de la misma. Bueno, hay uno de ellos que lo van a amar, porque a otros lo conocen de toda la vida, un gran actor, pero hay uno que está empezando, que también lo conoce a Tevez, que tiene que ver con la historia. Dos grandes actores nos visita hoy. ¿Los dos vinieron? Los dos. Tomá, pará, estamos robando. Estamos robando. Estamos choreando. Pará. Alberto hace del papá de Carlitos. Del papá de Carlitos, pará, porque me quiero datear bien. Y Baltasar hace de Tevez en la infancia. Bien. ¿Está todo bien lo que dije? Sí. Primera vez el lente. Todo bien. Bienvenidos, Alberto Ajaca y el queridísimo Baltasar Murillo, con amigos. ¡Bravo! ¡Con amigos! ¡Excelente! Bienvenido. Bienvenido. ¿Estás tan mal? ¿Bien? Muy bien. Hola. ¿Estos son sus lugares? Sí, siéntense ahí, chicos. Hola. ¿Estás lejos? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bien. A Baltasar lo tuve en un móvil ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo. ¿Ayer? ¿Alguien se acuerda? En el programa de Canal 13. ¿Ayer? Ah, nos vemos seguido, hermano. Está bien, está bien. Estaba desde todos los días. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Por invitarnos. Estamos contentos. Qué placer, ¿eh? No, digo, a ver, has hecho un montón de cosas grosas en tu carrera. Esto lo digo yo. Gracias. De modo personal, no hace falta que asienta. Pero estás haciendo la vida, digamos, la vida de un tipo muy popular. Vos sabés que esto va a generar como mucho revuelo a nivel mundial. Sí. Trasciende a la Argentina. Sí, claro, claro. Es un personaje muy popular, muy reconocido, muy querido, muy genuino también, ¿no? Entonces me parece que ahí está la singularidad del personaje en cuestión, más allá de toda la épica deportiva, su recorrido. Estos son los años de la infancia y la adolescencia, donde Carlitos Tevez, acá interpretado por el muy buen laburo de Baltasar Murillo, y el Fuerte Apache. El Fuerte Apache. Y el Fuerte Apache hemos filmado cuatro meses y medio ahí para hacer los ocho capítulos con dirección de Adrián Caetano. Que en la materia es indiscutido. Sí, claro. De contar esas historias. De contar esas historias, pero además hay una cosa muy genuina, ¿no? Carlos Tevez es realmente uno cuando está ahí en el fuerte, se da cuenta de que es un exponente muy claro de ese espacio, de ese lugar, de esa geografía. ¿Fue difícil filmar? Fue difícil, sí. Por un lado, sí. Y por otro lado, no sé, nos sentimos como en casa. Nos hicimos así, qué sé yo, de ir todos los días, durante cuatro meses, la gente que acompañaba y de golpe en esos patios internos que parecen como la especie de la vecindad del chavo, pero gigante y picante, digamos. ¿Se conocían ya antes? Nosotros no. Se conocieron ahí. Ahí. ¿Y cómo fue generar ese vínculo para...? ¿Dio usted? No, nada. Nos llevamos muy bien. El día que lo conocí ya pegamos buena onda. Y después filmar era un cago de risa con él. Y Valti, dos aparte, tienen un aire, también los rulitos. Y vos, Valti, Baltazar, no sé cómo querés que te digas. Valti, Valti. ¿Te acordás cómo llegaste al protagónico? ¿Hiciste algún casting? Bueno, sí, por mi mamá me llega la noticia de que estaban buscando un chico para acá de Carlos Tevez. Y, bueno, después de una semana la llaman de torneos y le avisan que querían tener una reunión conmigo, los directores, Nicolás Parodi y Adrián Caetano, y la gente de torneos. Y, bueno, pactamos una reunión. ¿Cuándo decís la gente de torneos es porque...? Torneos y competencias. Torneos y competencias. ¿Vos jugás al fútbol? No, no. ¿Ah, vos jugás? Sí. ¡Guau! ¡Vamos nomás! ¡Completito! Juegas, juegas, juegas. ¿De qué? ¿De qué juegas? Juego futsal, de ala. Ah, bien, bien. O sea, que tenías un plus. Sí, más o menos. Sí, claro. ¿Cómo es contar la historia de alguien que en realidad todavía está muy vigente? Porque Carlitos Tevez es un jugador que todavía... Sí, por supuesto. Bueno, yo los años, insisto con esto, lo que la gente va a ver no es el Carlos conocido, digamos, sino justamente de esos años... Las facetas, claro. Sí, claro. ¿Y él estuvo ahí en la filmación? Él ha estado alguna vez en la filmación, pero no en el día a día. O sea, él, a mí no me dijo nada, pero... Hablábamos un poco. Sí, el padre no se va a atrever a decir nada. No, y capaz que te ayudó a interpretar su personaje, a hablar y eso. Bueno, para hablar y todas esas cosas, fui a una fonoaudióloga, Mercedes Bassi, que me ayudó un poco con el habla, porque tenía que usar una prótesis dental y, bueno, me ayudaba con eso. Oye, amo mucho y hablas muy bien de él, que sepa el nombre y apellido. Todo, sabe todo, nombra todo. Viste, porque otro te dice, bueno, la fono odio, viste la historia. Eso habla muy bien de vos. Nombra todo, ingenio. Quiero preguntarte qué sentís cuando se te nota un pie sencillo. Cuando, no sé, el otro día te vuelvo a decir, en el otro programa que tengo, te hizo un móvil, Vanessa González fue muy elogiosa con vos. Hoy Alberto está reconociendo también, porque claramente es un tipo con trayectoria y si no, se notaría, si no creería que vos tenés una carrera... Bueno, ahora estás empezando por una carrera linda. ¿Qué sentís cuando te llenan de elogios actores consagrados? Un error. Estoy contento porque actores grandes como ellos, que te digan esas cosas, es re lindo. Y lo que me tenés que dar después. Escuchame, Valda, ¿ahora querés ser futbolista o actor? No, no, actúo de los seis años. No, no, como futbolista es muy buen actor, sí. ¿Valti, qué edad tenías? Cuando empecé a grabar la serie 14, pero los cumplí ahí, en enero 15. Pará, me encanta cómo nos subimos al éxito, Valty, Valta, le tiramos... Valta, dijo... ¿Viste? Amigos, pero vos, y él dijo Valta. Le preguntó y él dijo Valta, y él dijo Valta. No, no, está bien, pero viste, che, Albert, Albert. No, escuchame, pará. ¿Sos de Boca, sos de Boca? No. Independiente. No, no, somos independientes. No, no. ¿Vos también? Sí, Caetano también. ¡No, esto va! Eso para que vean que la serie la puede ver cualquiera. No se puede, hoy con Independiente del Valle. No, no le damos vuelta. La vuelta. No, hay que meter... El espíritu del rojo estuvo ahí permanentemente, pero no es otro. Caetano. Por supuesto, Caetano es de Independiente también. Los Tebes son muy de Boca. Los Tebes son muy de Boca. Sí, yo cuando lo conocí a segundo, nada, como para arrimarme un poco, me senté al lado de él. Estábamos en una mesa familiar, que nos recibieron las familias de Tebes, de una manera muy amable, y estábamos tomando mate y había un, no sé, un posa vasos o algo por el estilo que tenía el logo de Boca. Toda la casa tenía el logo de Boca. Entonces le pregunto como para romper el hielo le pregunto, ¿y vos sos de Boca? Y me mira así seco y me dice ¡Más vale! A lo cual yo me entro a matar de la risa, ¿viste? Porque me causó gracia. Y le digo, bueno, porque yo soy del rojo. Y me mira y me dice, y bueno. ¿Quién quiere que me haga tú? Los teos son muy de fuerte Apache genuinamente, son muy de Boca también de manera muy genuina y eso se respira permanentemente. Como en el fuerte se respira mucho la pelota, jugar a la pelota. Y Carlos en ese sentido me parece que hay en la serie un recorrido, la épica de un muchachito en fin, con unas cuantas adversidades que muchas son conocidas y en el recorrido el pibito que pasa de jugar a la pelota a ser un jugador de fútbol. Y el papá. Y a convertirse en un hombre, ¿no? Y el papá. El papá que... Yo no sé la historia. Claro. Bueno, hay que ver la serie, pero hay algo que... Pero no es Miki, no es Miki, no es Coño Miki. No. ¿Es Bravo o es Bravo? Es Coño Miki, la de Luis Miguel, que era medio guachón. Ah, no sabía esa, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ahí van a ver un poco, digamos, cómo es el vínculo con el personaje de Vanessa y el mío, que somos los padres, que en rigor son los tíos. Pero, bueno, se entrarán... Sí, lo vamos a ver. Por supuesto, como todo ese recorrido familiar y el porqué. Y hay una historia... Bueno, eso... Muy clara de que... Esa familia, pionera, por otro lado, del barrio. Sí. También. Cómo se instaló en ese lugar, cómo llegaron ahí, cómo ese lugar es indivisible. Nosotros conocemos la historia de Carlitos, el Apache Tevez, que es de Fuerte Apache y la serie se llama Apache. Los que estamos ahí, los que somos de ahí, los que nos toca hacer, somos Apache. Y ese es el espíritu de la serie. Claro, porque él... Yo sé la historia, pero no sé cuánto se va a reflejar en la serie. Prefiero verla también. La verdad, prefiero verla. Pero él contó ahí un documental muy conocido que salió en Manchester cuando él la rompía toda en el Manchester United. Después se fue al City. Cuenta que se le murieron todos los amigos, pero no, se murieron por robo, por delincuencia. Es decir, fue el único pibe, no solo del barrio, a ver que se entienda bien porque es un tema muy social, pero de su grupo de amigos que pudo bancar la parada en un lugar muy difícil y que lo tiraba para otro lado para apostar al fútbol y hoy ser Carlos Tevez o en su momento ser Carlos Tevez. Entonces es una historia que enseña también. No, seguro. Ya sea ser un jugador profesional de fútbol, eso lo sabemos. Un sacrificio enorme. Tenés que estar, no solamente tener talento y tal, sino tener una fortaleza. También es preparado. No sé, es un guerrero muy orgulloso. No perderse. Es imposible no perderse. Claro. Es muy difícil, es mucho más valorable no perderse que ganar. Porque sí, porque todos los días cuando vivían en la Pache, que yo tuve la suerte de conocer, digo, tuve la suerte porque te enseña. Sí, claro. Viste, entraba y el tipo tenía para decidir y siempre decidió la línea correcta. Claro, claro. Y enseña. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Eso, un guerrero muy orgulloso de su estirpe con una mirada, también esto, pensábamos hoy, ¿no? También un poco que a veces la gente que salió de un lugar así estamos como muy acostumbrados a una especie de reconocimiento del tipo que se fue del lugar y siempre una mirada melancólica, ¿no? Al pago. Que se dejó, que se abandonó, a mi tierrita, a mi zona y no sé qué. Me parece que todos podemos coincidir que hoy día Carlos Tevez sigue siendo Apache y vos te cruzás con la familia Tevez en el fuerte Apache. Están ahí, nosotros estábamos filmando estaba el tío, los primos, los hermanos alrededor. Viendo, no viendo, de golpe estábamos haciendo la escena pero ellos estaban por allá porque estaban ahí. Es lo personal, sería muy loco creer y querer que una persona que le va súper bien porque tal vez las cosas son inseguras y decide vivir en otro lugar y eso no quiere decir que olvide su esencia, su tierra. Un tío que le va bien quiere que la familia esté más cómoda, sabemos de la insuficidad. No, no, pero como también como se trae eso, la mirada no es una mirada como decirlo, de museo, sino es una mirada totalmente viva y no es una mirada melancolizada. Sí, tiene toda la carga por supuesto dramática que tiene cualquier vida de cualquier persona, toda la épica que tienen todas las vidas las personas. Acá es la historia de un tipo que juega muy bien a la pelota y este país y esta región disfruta del fútbol y idolatra a los futbolistas y hay un personaje, a ver, digo, es innegable, su... tiene una cosa muy simpática y se sabe reír del mismo, ¿viste? Esa compasión que tiene, esa piedad que tiene es un gesto de sabiduría porque la gente cuando se sabe reír de uno, cuando uno se sabe reír de uno mismo, desolemniza y gana en humanidad. Eso es una condición muy simpática. ¿Quieren quedarse manijas? ¿Quieren saber cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? El viernes. ¿Cuándo es? El res se ve. ¿Viernes? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Es viernes como a las 12 cuelga, viste? Que a las 12 se cuelga. ¿Se van a ver? ¿A las 4 cuelga? A las 4 de la mañana. ¿4 de la mañana? ¿De la mañana? ¿De viernes? Pero tenés todo el sábado para hacer maratón. ¿Todos podés? ¿Ocho capítulos los suben todos juntos? Cada uno lo mira. Maratón. Sábado de maratón. ¿Puedes decir algo? Pará. No, no, el viernes 4 de la mañana. ¿Puedes decir algo? Si estás despierto 4 de la mañana del viernes es que no estás en condiciones de verla todavía. Tenés que esperarte el sábado a la mañana. No, pero pará, Pablo. Porque estás en medio... No, no seas mirada recuadrada. Te juntaste con tus amigos un vinito. Y empezaste a ver la serie a las 4 de la mañana. Igual si no, pará. Te voy a levantar 3 y media. Levantarse, tomar un mate y meterle una maratón. ¿4 y media? ¿Estas son las series que te la comienzan así? Esta entera en un día. Fuerte declaración de May. Sí, fuerte declaración de May. ¡Ay, el traigo! Déjame decir una declaración fuerte de verdad. ¿Vos sabés que el otro día estábamos en el camarín de la obra? Con... Pará, lo voy a contar. Lo voy a contar. Lo voy a contar. Si es de la obra, sí. Lo voy a contar porque está presente. Estábamos en el camarín comparto con Gloria Carrá, comparto con Noelia Marzol. Sí, los conozco a todos. Esperá que te cuento quiénes éramos las 4. Y Milita Bora. Sí, la coja. Y nosotras 4 empezamos a preguntar el debate era ¿Quién debería ser el actor que tendría que venir de invitado a Sex a hacer un par de escenas? ¿Vos sabés que las 4 coincidimos? ¿Qué debería ser él? ¡Opa! ¡No! ¡Vamos! ¡Sobo! ¡Dale, eso! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! Bueno, en la serie de TV estoy con una panza, postilla y tal. O sea que es un piropo muy grande y muchas gracias. Para igual me quiero morir porque pensé que me tocaba a mí de verdad. ¡Está hablando y buena! ¡Me enteraste! ¡Ya! ¡Quería agarrar la bala! ¿Viste? Y me pasó por arriba así y me emocioné. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿La viste? ¿Sabés de qué está hablando? No, no, no. No, no. No, no. Pará, contale un poquito. A todo esto estuve... Yo vengo de estar trabajando cuatro meses y medio afuera entonces estoy poco enterado de la... No, no. Es una obra que se llama Sex. Y me enterarás por donde viene. Pará, pará. Si estás en pareja no vayas. Pará, como es... Rompe Esquema. No sé conocer un poquito más. No, es una obra que se llama Sex donde hay muchas mujeres y hombres... Contala vos. La cuento yo. Es una obra que sale de lo que sería el sistema teatral común porque es un escenario central y muchos cuartos alrededor. La temática es el sexo y pasan un montón de situaciones paralelas con un montón de actores. Somos 24. La realidad es que son escenas fuertes, todas. Y la gente va como... La gente elige. Elige tu propia aventura. Claro, como eligiendo la escena que quiero ver. Y bueno, son todas escenas fuertes. No entendí bien lo que estaban hablando pero te eligieron que es lo importante. Sala llena. Sala llena. No vayan porque no hay lugar. Pero de verdad fue como... Con una vez no te alcanza. Tiramos nombres, llegó el delito y todas dijimos sí. Déjame de confiar. Déjame cómo caían. No, no, bueno, muchas gracias. Ojo, es una trampa dirían en mi. Por la valoración. Ojo, es una trampa. Vamos a ver el trailer de la serie de Carlos TV. Acuérdense, sábado 4 de la madrugada ya lo podés ver. Y si no... Claro. Viernes. Ya queda. Noche de viernes. Noche de viernes. Sábado. O noche de sábado. Pará, arrancamos sí a sábado. O sea, noche de jueves sería. No, noche de viernes. Noche de viernes. ¿Te estrené? Sí, noche de viernes. Yo entendí bien. Noche de viernes, madrugada de sábado. O sea, jueves me acuesto a las 12 y a 4 horas después o viernes me acuesto a las 12 y 4 horas después. Claro. Jueves me acuesto a la noche y 4 horas después el viernes. Ah, jueves. Viernes no te acostás y la ves. Las primeras 4 horas del viernes. Señoras y señores, si no tenés nada que hacer el viernes o si tenés que hacer... Estate atento, loco. Te mandan el... Mirá, mirá, mirá. ¡Impacto! No anda el impacto. ¿Qué pasó? No anda el impacto. Pará, pará. No nos saben quedar mal. Hay que ir afuera. Fue para acá. Sí, yo soy la mamá. ¡Ah, ya está! ¿En serio? No, está el audio nomás. Chicas, pueden pedir la serie a ver si tal vez es una cuestión de género. ¿Anda el audio? Vamos. ¿Está bien? Seguro que a ella le sale. A ver. A la una. A las dos. A las tres. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. ¡Mirá! ¿La familia de Carlos Martínez? Sí, yo soy la mamá. Nosotros somos los tíos. Bueno, el niño tiene el 50% de su cuerpo quemado. Él sufrió una quemadura de tercer grado. ¿Lo vas a cuidar? ¿Sí? Vos sos bueno. Este tiene fichado. ¿Sabés quién es el que está allá? Madoni. ¿Qué tal? Me gusta el primer juego, lindo. ¿Dónde viven estos? En el fuerte Apache. Te mandás una macana, la vida te la cobres tarde o temprano. Quiero que Carlos juegue en cancha de once. Lo quiero llevar a Boca. Tiene que firmar la madre también. La mamá de Carlos es complicada. No quiero perder esta oportunidad. A mí me crió Adriana. Porque yo la dejé. No, porque vos me dejaste. Quiero que mi documento diga Carlos Tevez. Yo sé que vos vas a hacer cosas muy grandes. ¿Por qué no sos como los otros giles? Solamente te digo que tengas cuidado, nada más. Metí la cabeza acá, Carlos. En la cancha. Porque vos no voy a estar nunca yo. Te llevaste a mi hijo que está jugando en Boca. El dolor nunca se va a ir. Es parte tuya, sos vos. No tengas miedo. Nadie es mejor que vos para hacer algo con el dolor. Estoy reservado ya. Te seba, te seba, te seba. ¿Qué le encaso? El viernes lo vemos. Sí, sí, la verdad que hay un montón de compañeros. Ahí lo veíamos también a Sofi. Sofi Gala. Está Bárbara también. Está Diego Pérez. Diego Pérez. Porque yo estaba haciendo una hora con Diego Pérez. Caraná y Patricio Contreras. Y cuando iba a arrancar y ahora a verlo. Y a Boiolmi. Ojo y Guzmán. Ojo y Guzmán. Mucha gente, muchos compañeros que han ido participando en diferentes roles. Actores no tan conocidos y que también hacen ahí laburos importantes. Está Vanessa. Está Vanessa, por supuesto. Vanessa González. Mi querida Vanessa González que estuvimos hoy. Mati Recal. Mati. Recal. Ahí va. Baltazar, esto insisto con lo mismo. No más allá de que en Argentina el fútbol, ustedes saben, es una plataforma a nivel mundial. TVS es ídolo en Inglaterra, chicos. Sí. Ídolo, pero nivel Dios. Jugó en los dos clubes más importantes. Es ídolo en Brasil. Así es. Es ídolo en España. En Boca ni hablar. Bueno, en Argentina, digo, de verdad que va a trascender mucho. Yo no creo que los artistas hagan algo para por, pero bueno, por inercia. No, uno es inconsciente, me parece, de eso. No obstante, porque menos al momento de realizar, cuando muchas veces los gérmenes, no todo está definido el cómo. Uno es inconsciente de eso. Está tan preocupado también, y en el caso de Balti, el tipo de laburo que tuvo que hacer de composición y demás, sabiendo que se ponía a cuestas también un personaje que es conocido, popular, y también es una novedad para el ojo nuestro ir acostumbrándonos a la idea de que algunos actores hacemos de personajes populares, cosa que cuando vemos cosas de afuera la aceptamos inmediatamente, ¿no? Y decimos, ay, mirá qué bien que hace Paul Newman de no sé qué. Digo, Paul Newman como una antigüedad. Podría haber dicho a Dimash. No lo viste. Tiraste una que los millennials quedaron afuera. Delatan mis años. No sé, Brad Pitt ya también es viejo, ¿no? No sé, uno de ahora. Sí. Bradley Cooper. Ahí está. Por eso Nicky Jam hace de Nicky Jam. No quiere que lo... Bueno, nada. Pero bueno, es difícil hacer de alguien que es una persona que es real. Ahora, eso nos lleva también a pensar que no es solamente... Que en la trama también se apoya ese verosímil. Esto está hecho, insisto, con la realización ahí en el fuerte y con el espíritu que todo tiempo transpira y exuda en la atmósfera del fuerte Apache. Y que todos somos Apache ahí. Totalmente. Eso, insisto con eso. Somos todos y ahí hay una emergente. Creo que ese es... No sé, no tengo idea de lo que quiso hacer Carlos. Pero me parece que también... Porque si no, quedaría como una especie de auto homenaje y no se trata de eso. Me parece que es más la mirada de un tipo que logró muchas cosas, que ha sido un éxito en su vida y que devuelve una otra mirada sobre el mundo del cual él proviene y del cual está orgulloso de pertenecer. Creo que el lugar... Perdón, que la locación es clave porque todas las veces que vino acá el negro Ciancio, director del Marginal, hablar del Marginal, contaba que era fundamental estar en ese lugar. Ya era como... Lo que se respiraba todo. Era su casa. Y digo esto porque seguramente al grabar que la locación sea ahí también sentís como sos parte de todo. Sí, otra adrenalina. Sin hacer comparaciones, por supuesto, pero cuando uno va a una locación de una cárcel y tal, y por supuesto que eso está, porque esos edificios contuvieron gente y que esto que lo otro... Fuerte de Apache respiraba gente, o sea, estaba la gente ahí. Nosotros estábamos filmando y había 50 pibitos. 50 pibitos. 50 TV, futuro TV. 50 pibitos así con sus madres y pasaba la gente a comprar la cerveza o ahí volvían los chicos del colegio y la música. Y yo no sé si por qué era de Carlos Tevez, no sé por qué motivo era seguramente. Por eso también, pero era silencio y callaba el barrio y nosotros grabábamos la escena. Muy bien. Era eso, unos campeones. Así que un beso grande a toda la gente del Fuerte Apache. De verdad. ¿Es una temporada sola? Sí, por ahora sí. Por ahora sí, ¿no? Por ahora sí. Bueno, por ahora. ¿Cuántos capítulos se sabe? Ocho. Ocho. Ocho capítulos. Ah, claro, no se puede decir hasta dónde va de la vida de Carlos, o sí se puede decir. Sí, hasta su debut en Boca. ¡Ah, olvidate! Me falta todo. Bueno, pero no importa porque un poco es... No, me emociono, no. Es que es darle la posibilidad a una segunda temporada. Me faltan libertadores. Creo que llegaba a una tercera. Claro, claro, faltan... Pero está toda esa parte que es la menos conocida. Sí, cómo arrancó él en realidad. Claro, claro, exacto. Ocho capítulos. Ya siento que me falta... Que queda corto. En medio de ocho capítulos... Así lo voy a ver. Manden cartas a Netflix. A ver, a ver, a ver. Mirá qué parecido. ¿Es Esteve o Sugo? No, es Esteve. Sí, bueno, o sea... Me tiene un aire, sí. Eso Esteve cuando juega, no sé qué club es él, la verdad. Al Bois. ¿Vos sabés cuántos nenes sueñan? Hemos filmado también en el Bois. Claro, jugando al Bois. ¿Eh? De Carlitos, ¿sabés cuántos nenes sueñan? O sea, muchos lo van a ver también por eso. No sé qué quiso contar, pero sí está como él. Vos también podés ser así. Sí, seguramente. Sí, supongo yo que también tiene que haber eso. Los motivos son muy personales, son genuinos. Es el tipo, como vos decías recién, lo del Manchester y tal. No me acuerdo cuál de los dos equipos se destapa la remera. No, pero en cuál de los dos se destapa la remera. En el United. En el United. En el United. Y descubre Fuerte Apache, después vienen los Oasis y van y dicen, ¿dónde está Fuerte Apache? Entonces... No, no, entonces en el City. En el City, porque ellos son del City. Claro. Ellos son del City. Bueno, como sea, nada, hay una voluntad ahí del tipo de seguir nombrándose del mismo lugar. Por eso mi insistencia sobre el asunto. Hay algo festivo en un mundo crudo, digamos, hiper crudo y picante. Chicos, placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Fuerte aplauso para Valdasar, para Alberto. Bueno, te vuelvo a decir, ojo, porque hoy salimos para el mundo. Agárrese. Sí, olvidate. No, no es broma, ¿eh? Para vos. Para vos, Ventura. Para vos, Ventura. Menos mal que no vino Juan hoy, porque nos tira para abajo. Vendía, pobre Juan. Está estudiando, Juan. Sí, está estudiando. ¿Está estudiando? ¿Está estudiando? ¿Todavía? ¿Está estudiando? Sí, pero a la noche sabés dónde va a estar, ¿no? ¿O te pensás que no va a ir? Claro. Va a ir el cumple de Matías Ale, vamos a ir, vamos a ir. A las jodas nos falta. Bueno, es un amigo, no hay que preguntarle nunca a los cumple de los amigos. Hermosa persona Matías Ale, hermosa. Bueno, sí, nos vamos a un corte. A la vuelta seguimos con el programa. Sí, olé. Queremos una hora más. Tenemos todos. Nos queda un programa bien largo. ¿Puedo guardar algo para mañana? No, sí, guardemos porque entre los papelitos y todo lo que vino hoy, ya está, no hay más. Mañana no hay programa. Este programa se va a repetir de acá al viernes. ¡Suscríbete al canal!